Horóscopo de Capricornio para hoy, miércoles 29 de septiembre de 2022. Organízate mejor y no tendrás problemas a la hora de finalizar tus tareas, Capricornio. Si estabas detrás de una inversión inmobiliaria, ahora podrás concretarla. Actúa con rapidez en el trabajo para que no te quiten las ideas, lánzate. Te devolverán un dinero que te debían, si es tu caso, y te vendrá fenomenal. En el terreno personal y sentimental las cosas estarán tranquilas y apacibles. Si estás pensando en mudarte o en hacer reformas serias estás en buen momento. En el amor, no descartes tomar la iniciativa con quien te gusta, tienes posibilidades. Son unos días idóneos para salir a divertirte y acudir a todos los eventos. Tienes buena salud, pero aprovecha esta buena época para cambiar hacia costumbres más saludables. Tienes mucha vitalidad y ganas de viajar a sitios nuevos, hazlo si puedes. Toda actividad será poca para ti este día, tu nivel de energía es muy alto. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente. Así de pronto. Gracias por ver el video.